Ahí está todo el equipo nuestro, tempranito a la mañana. Ahí está José María, ahí está el corto, nuestro productor, Marcos Borbán. Ahí salen todos ya maquillados del canal, con sueño porque es muy temprano, ¿eh? González, vení. Sí, qué sé. Maestro, de una cuadra hay una pizzería. Ah, yo que compré una pizza, así comemos algo. Sí, sí. Dentro de 10 minutos me pasaba a buscar, ¿estamos? ¿Qué, caminando? No, te vas con la misma cargadora esta. No, no sé, ¿cómo? Es muy fácil, ven la palanca negra esa, ahora tiran para atrás, ponen 1.6 de presión de aceite. Pero no se va a dejarlo, no se va a dejarlo. Bajar la barrera a protegerse, no se va a arreglarlo. No se va a dejarlo. Te espero en 10 minutos. A ver si hago desastre. En 10 minutos te espero. Ahí arranca José María con la máquina, miren esto. Terrible turno, hermano, ya sabe. Alejandro, mirá. Mirá nuestra cámara como la teníamos ahí. Todos camarógrafos nuestros. Ahí llega el pobre hermano. A laburar. No, yo sé por qué te molesto, porque estamos por... Había de dar una pizzeria. Y yo me acuerdo de ese borgo, hasta ahora antes hicimos curso de buceo, acá en el CEP. Y quería interiorizarme un poquito el tema, cómo es para poner, para arrancar tranquila. Ahí está la víctima, Martín. Y la máquina nuestra que viene. Con esa cosa adelante que parece una ninomáquina. Bueno, ya está todo planteado. Claro, porque lo que me interesa, digamos, especialízame en este tipo de servicio que tenés vos, ¿ves? Con la cajita arriba. O sea, monta en este cirquito, ¿viste? Que está bárbaro esta espectacula. ¡Se viene la máquina! Ahí está la pizzería. Va a entrar a buscarlo, con la máquina y todo. Mirá la cara. Mirá la cara. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para un poco! ¡No! Mirá la cara. ¡Ay, no! ¡No! ¡Basta, no, dale! ¡Oh! ¡No, no! ¡Sale! ¡Cierto! ¡Sacale para atrás! ¡Sacale para atrás! ¡Oh! ¡Muchas cosas! ¡Está drogado! ¡Está drogado! ¡Regálalo! ¡No! ¡Pará, el que no se escucha! ¡Pará! ¡Escuchame! ¡Pará! ¡Pará! ¡Se lo quiere comer! ¡Pará! ¡Se lo quiere comer! ¡Están rompiendo el local! ¡Oh! ¡Pará! ¡Mandale un saludito! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el show de video macho! ¡Buerro! ¡Buerro! ¡No voy a salir con todo! ¡Tapá! 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 ¡Vamos a cantarles! ¡Viste el daño! ¡Que no está en el cambio! ¡Vole! 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 ¡Vole!